hoy vamos a hablar de algunos estrenos de este 2021 porque hace tiempo no lo hago y porque además estuvieron saliendo algunos estrenitos de netflix que están haciendo mucho ruido y de los que yo me muero por hablar pero como sé que no a todos puede interesar este tipo de película también traigo dos estrenos más por supuesto que mucho menos comerciales pero que también vale la pena mencionar así que sin dar más vueltas vamos con las pelis empezamos con fear street conocida también como la calle del terror 1994 una película de eeuu de este 2021 que se estrenó en netflix el pasado 2 de julio y forma parte de una trilogía cuyas continuaciones también van a poder ser vistas en netflix de hecho la segunda parte se estrenó ayer 9 de julio y la tercera lo hará el 16 de julio pero ahora vamos a hablar de la primera parte que nos transporta a 1994 para contarnos la historia de dina y sus amigos quienes sin querer terminan enfrentándose a algo muy oscuro que fue y es responsable de una serie de brutales asesinatos que sucedieron en su pequeño pueblito a lo largo de cientos de años esta película y las dos que le siguen están basadas en la serie de libros para jóvenes adultos fear street escritos por rl stein un señor muy querido y famoso en la década de los 90 por ser el autor de los exitosos libros de escalofríos que después fueron adaptados a televisión con la maravillosa serie escalofríos que por lo menos en mi época daban por fox kids pero volviendo a la calle del terror 1994 les cuento que está dirigida por lee janiak directora estadounidense que en 2014 dirigió honeymoon y que luego dirigió dos capítulos de la serie screen el cast está lleno de caras nuevas y ellos son kiana madeira olivia scott welch julia rewald benjamin flores jr fred hessinger y maya hawk a quien podemos haber visto en las últimas temporadas de stranger things empiezo diciéndoles que amé esta película pero la amé fuerte eh nací a finales de los 80s crecí en los 90s y esta película me pegó bien duro en la nostalgia amo el cine slasher el terror adolescente las muertes sangrientas y los efectos bien hechos y a que no saben esta película tiene todo eso y más una banda de sonido hermosa y por supuesto ultra noventosa una historia que mezcla el slasher más clásico con una trama sobrenatural que no será el guión del año pero funciona muy bien está plagada de clichés y también de homenajes o referencias a películas como scream sobre todo con la escena inicial que debo decir es genial y ya me dejó trabada en la cara una sonrisa con la que atravese los 100 minutos que dura esta película sonriendo feliz disfrutando de cada momentito un lindo cast con personajes simpaticones que no todos quizás pero algunos llegan a importarnos buenas actuaciones y relaciones interesantes que aportan una cuotita tierna y hasta dramática pero nada muy profundo esto es un slasher sobrenatural adolescente así que ya saben qué esperar todo se ve muy lindo incluso los efectos y las muertes que son mucho más violentas de lo que me esperaba no es para todos eso está clarísimo tampoco va a ser la película del año ni se va a convertir en un clásico del cine pero los que disfrutan del slasher bien noventoso y bien adolescente estoy segura que como yo la van a súper disfrutar seguimos con la calle del terror parte 2 1978 secuela de la película que acabo de recomendar y en este caso nos vamos al año 1978 más precisamente a un campamento de verano donde conoceremos a ciggy y cindy dos hermanas que lejos de pasar unas divertidas vacaciones intentarán sobrevivir como sea a una masacre inesperada y brutal esta es la segunda parte de la trilogía de la que hablamos recién y se encuentra nuevamente dirigida por lee janiak protagonizando tenemos a sadie zink a quien podemos haber visto en varias temporadas de stranger things y a emily rude mención especial para gillian jacobs ni más ni menos que la querida brita en community ok recién les dije que no iba a ser la película del año ni pasar a la historia pero ahora que vi esta segunda parte retiro lo dicho porque esto en conjunto rankea muy fuerte para estar dentro de lo mejor de mi año por lo menos es como si estuviera hecha especialmente para mí tiene todo lo que me gusta y más sigue estando repleta de homenajes hermosos ya de por sí está ambientada en 1978 año en el que se estrenó halloween de carpenter considerada por muchos la primera película 100% slasher de la historia y encima está ambientada en un campamento de verano locación más que icónica y cliché de los slasher de los 80 de hecho viernes 13 uno de los slasher más importantes que existe y mi favorito está situado ahí pero lo lindo de esta película es que no se quedaron solo con eso sino que además le metieron fuerte a toda la parte más sobrenatural con posesiones diabólicas y brujería una mezcla de temáticas súper rara que funciona genial los personajes no fueron el fuerte de la primera parte pero creo que si lo son en esta donde la relación principal es el vínculo entre dos hermanitas muy distintas pero muy queribles ambas y muy bien interpretadas por estas dos actrices logrando que realmente nos importe su supervivencia muy en contraste con lo que solía ocurrir con los slasher de los 80 igualmente acá tenemos también todos esos clichés de la época el sexo la droga y la posterior muerte de los que hacen esas cositas prohibidas pero también tenemos secuencias de terror incluso en cuevas un poco de romance y varias muertes sangrientas destacando el tramo final que es brutalmente violento y explícito lo que me sorprendió y me fascinó a la vez el soundtrack está muy bueno pero el score es una locura hermosa y también está lleno de homenajes a películas de este género es genial ver cómo se conectaron las dos películas dejándome súper pero súper entusiasmada para ver esta tercera parte que se estrena el viernes que viene y que tiene una pinta espectacular si les gusta lo que están viendo no olviden suscribirse al canal activando la campanita para no perderse de nada ya saben que cuantos más pedacitos seamos mejor seguimos con cavit una película del reino unido que se estrenó en algunos festivales durante el 2020 pero que oficialmente tuvo su estreno masivo en 2021 y nos cuenta la historia de isaac un tipo que tuvo un accidente y perdió la memoria necesitado de dinero acepta trabajar cuidando a la sobrina de un amigo que al parecer tiene algunos problemitas psicológicos el lugar de trabajo es una casa ubicada en una isla y además tiene que usar un extraño y poco amigable uniforme de trabajo se encuentra escrita y dirigida por demian macarty quien debuta con esta película protagonizando encontramos a jonathan french ben kaplan y leila saikis esta fue una linda sorpresa una historia que siembra misterio desde el minuto inicial el hecho de que el protagonista no tenga memoria y nosotros contemos con la misma escasa información que él hace que todo sea mucho más intrigante es una historia que se va desarrollando despacito construyendo muy bien todo el clima la tensión y el terror que va en aumento hasta llegar al clímax final donde tenemos varios momentos súper terroríficos que sin necesitar de jump scares o escenas sangrientas logran asustar o por lo menos confieso que conmigo lo lograron la ambientación suma mucho al relato esa casa desolada abandonada con el frío que incluso parece traspasar la pantalla la oscuridad muy bien usada y unas actuaciones que completan un combo genial y no nos olvidemos del conejito de los ojos perturbadores que con su tamborcito protagonizará momentos inolvidables terror que viene de los vivos y terror que viene de los muertos se mezclan en esta historia que apuesta a crear una atmósfera súper terrorífica y lo logra y ahora vamos con jacob's wife una película de eeuu del año 2021 que cuenta la historia de anne una mujer que lleva un matrimonio muy aburrido con el ministro de un pequeño pueblito un día un viejo amor llega al pueblo y ella va a su encuentro sin imaginar que esa noche cambiaría su vida para siempre se encuentra dirigida por travis stevens quien en 2019 dirigió girl on the third floor protagonizando tenemos a la maravillosa y queridísima bárbara crampton icono indiscutido del cine de terror de la década del 80 la podemos haber visto en muchas películas de aquella época como por ejemplo reanimator from beyond o shopping mall hermosa peli que recomendé en un vídeo que les dejo por acá arriba la acompaña en pantalla le refesende a quien podemos haber visto en jack face de 2013 peli que recomendé en otro vídeo que les dejo por acá arriba esta es una película muy especial que creo que todos los fanáticos del cine de terror de los 80 van a disfrutar porque son 98 minutos de una película 100% de vampiros donde la protagonista es la maravillosa y querida bárbara crampton quien no solo es el gancho sino que también el alma de la película que desde ya les digo si estuviera protagonizada por otra persona no sería lo mismo la historia usa todo el tema del vampirismo para retratar la crisis matrimonial que bárbara y su marido están atravesando además del rol de la mujer en el mismo con muchos momentos simpaticones y pinceladas de humor que se mezclan con baños de sangre y varias muertes sin olvidar el clásico body horror que atraviesa a una persona recién convertida en vampiro bárbara está hermosa y se luce constantemente en su papel creo que todos los que vamos a ver esta película por ella vamos a terminar encantados porque es el clásico cine de terror de su época en fin está lejos de ser perfecta pero se la recomiendo a todos los que disfrutamos del cine más viejito los que llevamos a bárbara en el corazón y por supuesto a los que nos gusta ver pelis de vampiros entonces estas fueron las cuatro recomendaciones de la semana espero que les hayan gustado cuéntenme como siempre qué opinan de estas pelis quiero saber todo lo que piensan de la calle del terror están de mi lado y esperan ansiosamente la tercera parte o las detestaron y no entienden cómo me pueden gustar tanto y las otras pelis las vieron las conocen cuéntenme todo ya saben que me encanta leerlos y desde ya cualquier otra recomendación del 2021 es más que bienvenida quería agradecerle fuerte a todos por los mensajitos hermosos que me dejaron por el aniversario de pedacitos en youtube son unos tiernos todos mil millones de gracias y también recordarles que pueden seguirme en todas mis redes y suscribirse al canal activando la campanita para que youtube siempre les avise cuando subo un nuevo vídeo también pueden apoyar al canal con un dinerito como lo hacen mis pedacitos donadores y cafeteros del terror a quienes agradezco infinitamente ya sea haciéndose miembros acá en youtube mediante el botón que dice unirme o si están en argentina donando un par de cafecitos a través de la web de cafecito dejo los links en la descripción pero desde ya mil gracias a todos ahora sí me retiro a ver más películas hasta la semana que viene